Bueno, pues aquí empieza la aventura de catedral a catedral y que empiece el camino de Santiago. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver qué pasa. De momento niebla, frío, pero bueno, va a molar, ¿eh? Sí. Venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí vamos, kilómetro casi 60 y llevamos 2 horas 23 minutos, es decir, una media que por ahora está siendo bastante buena. Vamos con la historia de que tenemos que hacer una buena media para que no se nos haga de noche, pero así vamos más que sobraos. Eso sí, últimos 70 kilómetros es donde se concentra todo el decimiel positivo, con lo cual les cuidaéis. Kilómetro 87, ¿vale? 3 horas y pico de ruta, vamos muy bien, pero ya se empieza a notar también, ya se empieza a notar las patas cansadas. Durante todo este tramo hemos podido rodar bastante guay, en el kilómetro 100, bocata for you, pararemos a comer y luego los últimos 70, que esos van a ser tremendos. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí, en el gancho. Y ven, ven a buscarme a Fonsagrada. Uf, ahora que no tomo puertas ni para abrir la puerta. 100 kilómetros, llevamos ahora mismo 100 kilómetros, ¿vale? Estamos en Polallán, hemos parado aquí para repostar, para comer algo y luego nada, nos quedan 70 kilómetros, lo que pasa que llevamos ahora mismo como unos 1500 metros positivos, ¿vale? La etapa la terminaremos con unos 400, 500, 400, 700, con lo cual queda básicamente todo lo duro en solamente 70 kilómetros. Calculamos que nos llevará, pues yo que sé, entre 4 o 5 horas y posiblemente tengamos que tirar de frontal. Ahora, a comer. Puerto El Palo. Bueno, aquí estamos en plena subida, ¿eh? Que ya lo tenemos casi, casi merendado. Eso sí, después de habernos metido una buena pedrada, Pol Allande, señor Bocata, este hombre de pollo y yo de tortillaca, buena. Así que nada, en breve, estamos en la cima, ¿eh? Del Puerto El Palo, uno menos, pero claro, luego nos quedará el otro, el Acebo, que yo creo que es más duro que este. Pero bueno, vamos a subir. Pero que podemos, podemos con todo, me cago en 10. Ahí vamos. Y además, menos mal día. Ya despejó, cielito azul y esta zona de por aquí, súper guapa. Ahí lo tenemos. ¡Vac a atrás! ¡Papalo el que le metimos nosotros a este puerto! Ahí estamos. ¡Muyo de alas! Vale, Puerto El Palo ha conquistado y además, muy guay, lo subimos muy bien. Bajada larga, pero nos queda el Acebo, que es otro que es interesante. Bueno, chavales, el cansancio ya se empieza a notar, ¿eh? Ya se empieza a notar. Llevamos a un aviso más de 140 kilómetros, ¿vale? Y aún nos quedan casi 30 y que son, pues eso, todos de subida, ¿vale? Básicamente todos, todos de subida. Arriba un poco de falso, falso llaneo, pero principalmente subida. Son las cuatro y media de la tarde y poco a poco el sol ya se va bajando, ya va refrescando. Y vamos a acabar de noche, seguro. Aún así, a intentar librar estos kilómetros que nos quedan, estos metros de desnivel que nos quedan. Y a ver. Bueno, pues kilómetro 153 ya hemos parado y hemos aprovechado. Aunque todavía se ve luz por ahí, pero aprovechamos para estar preparados con el frontal. Luces en el manillar y luces por aquí atrás. Coger algo de comida y a darle a por estos últimos 20 kilómetros más o menos que nos queda. Y ya no es solo, oye, la cantidad de kilómetros que llevamos, las horas, metros de desnivel, toda la pesca, falta poco para llegar, ¿eh? Pero hostia, hasta las narices de la bicicleta, de dar pedales. Bandera de Japón, toda la pesca, tío. Como a unos dos kilómetros hoy he de coronar, último puerto. Hostia, como agarra aquí, tío. Y luego, sube y baja hasta Fonsagrad. Que de ahí, tendremos que tirar de frontal. 4 kilómetros ya, no vamos, chavales, vamos. Vamos, lo tenemos ya. Esto es una pasada, chavales, esto no hay dinero que lo pague, tío. Fonsagrada. Ahí lo tenéis, mirad. Primera etapa. Le doy la vuelta a la cámara, ahí estamos. Primera etapa. Conseguida a más de 170 kilómetros. Pero aquí estamos con un par de cojones. A buscar el hotel que hace Fresquidiri. Taconeando, taconeando. Bueno, chavales, pues ya está, ¿eh? Ya hemos conseguido 171 kilómetros. Primera etapa. Estamos en Fonsagrada. De lujo. Duchitat. Que macho. Se necesita que aquí con la choto. Y luego nos vamos a cenar. Que también se necesita. Que hay que reponer puertas. Más de 4200, creo que era, calorías que más. Con lo cual, telita, ¿eh? 171 kilómetros. Y al final nos salió algo menos de desnivel, ¿vale? No sé por qué la de Google marcaba eso. Pero nos salió como 3000 y pico metros de desnivel. Y no 4000 y pico. Oye, ni tan mal. Dejamos este vídeo aquí, ¿vale? Portátil ha sobrevivido, ¿eh? A la primera etapa, sí, que de lujo. Y gracias a Nicolás, ¿eh? Que él sabe quién es. Que lo he envuelto en papel también por dentro para que absorba la humedad. Pero aparentemente está de lujo. Cerramos el vídeo. Me pongo a editarlo. Y vamos a intentar subirlo, ¿vale? Que para eso hemos venido cargando con este portátil. Mañana, pues a repetir. Otros 170 kilómetros. Otras tropecientas horas. Eso sí, más llevaderas y con menos metros de desnivel. Pero mañana es el otro día. Ahora, a ducharse y a comer. ¡Nos vemos! Trade Running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. ¡Chao! Adiós, amigos.